Bueno, Jonathan Pardo, este fin de semana le fue muy bien, una disciplina bastante dura, bastante complicada, ¿desde cuándo la vine practicando? Hace dos años y medio prácticamente. ¿Qué ha sido lo más difícil, qué ha sido lo más duro a la hora de practicar este deporte? Pues lo más duro, es que por decirlo, no tenemos un campo donde entrenar, entonces pues siempre llegamos como a improvisar, nunca probamos las motos, llegamos como allá a las carreras, miramos a ver qué le pasó o qué toca arreglarle, entonces siempre nos queda bastante difícil. Categoría libre y categoría 150 en la moto velocidad, ¿es lo más duro? Sí, claro, imagen experto, que es que participo, porque ya fui campeón del campeonato departamental, entonces pasé a expertos, y sí, es difícil, hay bastantes rivales y todos corremos muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está a nivel departamental el nivel de, valga la redundancia, del motociclismo? Uy, está bastante alto, porque en el campeonato nacional estamos entre los 5 primeros o 10 primeros, siempre acá tenemos campeón acá en Santander, estamos los campeones nacionales y departamentales, y ahorita corriendo un binacional, llegamos bien, que es Colombia-Venezuela, yo voy punteando, voy punteando en 150 y en libre, gracias a Dios. ¿Qué fue para usted estos dos triunfos del fin de semana, tanto en la categoría 150 como en la libre, que el campeonato primer la valía binacional? No, pues, bacano, ya, gracias a Dios, conté con buenos patrocinadores, y entrené mucho, me preparé bastante en motocross, y pues, ahí, bacano, dándole, dándole duro, sabiendo que hay bastantes rivales. ¿El respaldo, por supuesto, de su familia, de su papá, que es una amante de esta disciplina deportiva? Sí, mi papá, mi papá me apoya mucho, mi papá, mi papá esto, 100% me apoya, porque es el único patrocinador que tengo, pues, en estos momentos, y él, él, él ama este deporte, y por él fue que yo lo llegué a amar, y vea, y vamos. ¿Qué viene ahora para Jonathan Pardo? Pues, triunfos, espero ganarme el campeonato nacional, y ahorita ganar el binacional, que ya empezó, que fueron estos dos trofeitos que me gané, y duro a platicar bastante para ver si quedamos campeón este año de nuevo. ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de tener la máquina a punto, como dicen por ahí popularmente, engallada? No, pues, se siente, eso da un alivio muy, muy bacano, o sea, tener usted la moto a punto, usted sale seguro, sale confiado, lástima que no tenemos dónde probarla, entonces, uno a veces, como que uno está dudoso de la moto, pero gracias a Dios cuento también con un buen mecánico, y pues, falta un poquito más de patrocinio, y listo. ¿Rival a vencer en el departamento y a nivel nacional? Oscar Felipe Carrero. ¿Duro? Duro, sí, es un buen piloto, cuenta con todo lo que se necesita para correr, y sí, y pues, la gracia es vencerlo a él, que ahorita es el campeón nacional también. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a la autoridad de Barranca Bormea, en especial a los que manejan el deporte? Que nos patrocinen, que no vean este deporte tan malo como lo están viendo, que todos los que practican este deporte son viciosos, o algo así, no, este deporte también es para gente buena, para gente que estudiamos, y pues, nos preparamos, y queremos salir adelante. ¿Estudiando y compartiendo esta disciplina deportiva? Sí, sí, señor, estudio Administración de Empresas, en la UCC, y ahí vamos, vea, me puedo preparar y puedo hacer el deporte que me gusta, y muy bien, gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.